Las expertas de belleza de Peatonal Junín siempre tienen algún lanzamiento para promocionar. Hola, ¿qué tal? Soy Belén Morales de Farmacia Peatonal Junín. Esta semana te quiero presentar el nuevo look de la línea L'Oréal de París. L'Oréal de París le presenta Superstar, su aventura en la costa con más glamour, para crear una colección saturada de luz y color. Este clásico look logra una sensualidad y frescura. Superstar es un resultado nunca logrado con una máscara de pestaña convencional. Pestañas super cubiertas y super arqueadas. Primer paso, revestimiento para un super volumen. Segundo paso es la parte superior oscura para una super longitud. La capa superior oscura asocia al cepillo curvo para alargar las pestañas hasta el infinito. Es un rímel efecto pestañas potiza. Le esperamos a todas las clientas amigas a que se acerquen a Farmacia Peatonal a probar este nuevo look de L'Oréal Maquillaje. Esperamos en Junín, esquina Mendoza. ¡Gracias! ¡Gracias!